¡Halo! ¡Muy bien! ¡Hacelo! ¡Más de viejo! ¡Halo! ¡Ahí está! ¡Pablo de León! Ya está, está ahí. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Contento. Doble ganador de Martín Fierro. Costó. Costó mucho. Yo tuve que poner ahí un incentivo. Un aventura. No, no, bien, 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 contento. Sí, sí, sí. Feliz. Ya está. Eso. Están en una repisa, guardaditos. ¿Vos te olvidaste del Martín Fierro? ¿Me están soplando en algún lugar? No, no, no. No, no, no. Bad information, bad information. Hubo otros quilombos ahí en la entrega del Martín Fierro. Hubo gente que se cayó en un ascensor, bueno. Epa. Gente que detiene que yo desastre. Pero yo zafé. Zafé. Vos sabés que yo recuerdo en La Cien, hace muchos años, un día dicen, Fabián Palacios, un editor, me dice, tenés que escuchar esto. Hay un pibe que lo están trayendo de Santa Fe. Y me hacen escuchar, era Tarico, la imitación. En ese momento se llamaba Florencia de la Vega, ¿no? De la V, como es ahora. Y hacía, era una cosa increíble, hacía Carrió, era increíble. Y ese pibe, o sea, 2004 sería, era Ariel Tarico, que después meteórica a tu carrera. Sí, ese era un demo que había mandado, porque apareció un aviso en Clarín que decía, importante medio, busca humorista. Y bueno, yo estaba ahí justo haciendo algunas cosas en Rivadavia, y Martín Rueda, el operador de LT10, me dice, bueno, vamos a armar un poco con lo que hiciste en Rivadavia y algunas cosas que haces acá. Y armamos un demo y, bueno, era enviarlo y esperar. Pero vos también fuiste caricaturista, de hecho, si te seguimos en Twitter y dibujás y lo publicás. Sí, cada tanto lo hago, pero como hobby. ¿Hubieras sido más caricaturista? Sí, yo me acuerdo que Ricky González, que recibió ese demo, dice, recibí además una carpeta con dibujo. Dice, ¿para qué? En otro video. Solo laburo ahí. Claro, pero bueno, nada, lo hago más como hobby y ahora disfruto más del talento de Serrudo que hace las caricaturas que aparecen acá, pero no me dedico tanto. Nora era tu tía que te traía la revista Humor. Sí, 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 mi madrina. ¿Tu madrina? Sí, sí, sí. En realidad la compraba todas las quincenas y, bueno, yo justo la había visto primero en el kiosco, había visto un dibujo de Cassioli que era la caricatura de Menem y Zulema Yoma que se estaban peleando en ese momento y eran los Pimpi Menem, la tapa. Entonces la vi de golpe en la casa de mi tía y me dice, ah, bueno, ¿te interesa? Yo todas las quincenas la compro y te la presto después de leerla. Hay un momento en donde vos te das cuenta que tenés un don, que es yo puedo modificar el estado de ánimo de un grupo de personas o de alguien. ¿Tenés claro cuándo? Fues decís, che, ojo que si yo hago esto pasan cosas. Sí, puede ser a los 10 años cuando nos tocó a los chicos de quinto grado ahí de la escuela Beleno hacer como una obra de teatro y, bueno, a mí me tocaba hacer el personaje de Carlos Villagrán, de Kiko, habíamos armado el Chavo del Ocho y entonces yo me disfracé de marinerito y, bueno, empecé haciendo la monería de Villagrán y entonces en el patio de la escuela Belena de golpe la respuesta de ese público que estaba ahí, que eran docentes y mis compañeros, fue explosiva y a partir de ahí me di cuenta que no había que laburar más. Seguir por ahí. No, no laburás. Vos laburás un montón, se nota que no solo le sacás la voz a las personas. Juego, sigo jugando. Sino que tenés información, estás siempre informado. Sí, pero trato de volver siempre al niño ese que hizo ese primer personaje. Al que jugaba. ¿Qué quiere decir volver? Si ves, hay psicólogos en la mesa. Sí, tenés cuidado. ¿Qué quiere decir volver a ese primer? Y esto de armar los libretos, de joder, de hacer también el laburo en equipo, porque me acuerdo que también había como armado la obra y yo era como el director, era como muy autoritario, incluso le decía, vos haces esto, vos haces lo otro, modificaba los remates de las escenas, qué sé yo. Y bueno, es un poco lo que sigo haciendo ahora, ¿no? De entrar, joder un rato, pum, irme. ¿Cuál fue el personaje que más te costó, que te desafió? Y de todos, qué sé yo, hay varios que fueron difíciles. Bueno, Ventura, Luis Ventura, un personaje difícil de hacer. ¿Qué otro más? Bueno, López Murphy también, porque al principio también tenía una forma de hablar, que por ahí se va con Gillespie, ¿viste? Que tiene como un tono medio Gillespieano. Por ahí se me mezclan los tonos. Entonces es muy difícil por ahí diferenciarlos. ¿Y hay gente inimitable? Hay tipos que decís, quisiera imitar a este, pero no me sabe. Sí, bueno, qué sé yo, por ejemplo, Bilic lo sacó muy bien a Larreta, que para mí es un marciano, es alguien inexpresivo. Es como alguien... Martín Bilic, claro, lo hace bien. Y lo hace bien porque le encontró el personaje, y le encontró un personaje gracioso, con la máscara y todo, y bueno, y la sonrisa de Guasón. Todo el mundo, esto, estás podrido contestar, pero renunciamos a cualquier pretensión de originalidad, como está de moda la película de Estraser ahora. Pero, ¿cómo lo haces? ¿Cómo se talla la madera? Bazán, te hay que imitar a Bazán. ¿Qué tenés que escuchar? Inimitable. Inimitable. ¿Cómo se hace? Pero empiezo por el tono de voz, empiezo por el tono de voz, y se me va pegando, y después mando un WhatsApp ahí al grupo de laburo, y bueno, y va creciendo ahí el personaje. Y te van agregando el modo, la cadencia. Sí, sí, en realidad empieza por ahí Ezequiel Mesa a tirar una línea de guión, después... Pues son un equipo, si querés nombrarlo. Sí, Seba Meléndez también, Nico Seijas, bueno, mucha gente que está laburando. Y entonces empieza a armarse la conversación del personaje. Pero por ahí el boceto de todos está en la radio. Yo sigo siendo un tipo de radio, entonces muchos de los personajes surgieron ahí en la mesa de trabajo, por ahí improvisando, y ahí es como que empezó todo, sobre todo porque hay que contestar y meterse en la cabeza del personaje, y bueno, y estar atento a lo que te tira... Hay mucha gente que te considera como un analista político. ¿Cómo te caes eso vos? No, no, no lo soy. Creo que es bajarle el precio... Eso es bajarle el precio a los humoristas. ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Sí, 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 porque... ¿Por qué? Ay, sos... No, sos un periodista. No, por favor. No, pero... En esta mesa. No, no, no. Mirá que está rodeado. Sí, 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 por eso hay demasiados periodistas. Está siempre muy informado. Yo creo que los medios... Ariel, hay una cosa que... ¿Por qué están tan mal los medios? Porque hay demasiados periodistas. Es verdad, es un mundo de humorismo. Lo viste a decir acá. Sí, sí, sí. Mañana aparece Diego Zolo. Eso no es gracioso. Ah, bueno. Y yo digo a veces cosas inconvenientes. Estás tocando interés. ¿Y cómo te llevas con esto que pasó recién acá, que a nosotros nos pasa todo el tiempo, que es Melcoñán te quiso saludar? Carriolo otra vez... Sí, claro. A nosotros constantemente nos pasa que hablas con tal y te dice, y te pregunta cómo está el tono, y también están muy pendientes de cómo lo haces, si lo haces bien o no. Sí, sí. ¿Sos consciente de que vos posicionás a un tipo, vos haces tu trabajo, que no importa lo que digan ellos, pero ponés a un tipo en la gran escena vos también al imitarlo? Sí, y los políticos en general son cholulos, entonces esperan... Hablé de ellos, bien o mal, entonces siempre les gusta el tema de... Sobre todo el muñequito, está lindo cómo queda en cámara, entonces les gusta eso. ¿Alguien se te enojó alguna vez? No, 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 nunca tuve problemas, viste, todo el mundo te dice, che, ¿tuviste algún problema? Y todos van a la imagen de Tato Bore, la jueza Barubudud y... No, no, no tuve ese problema de una censura o algo grave. Hay un momento que, digamos, yo veo también... A ver, puede ser que alguien se enoje o no le guste y bueno, es parte de... Hay un momento que uno ve, observa, que directamente no es que imitas, sos, a veces impresiona, porque yo me veo a mí mismo discutiendo políticos, si estuviera el tipo ahí, y es... Y es como un juego de improvisación, de teatro. Donde vos ya pensás, como si fuera que le imitás el alma. Sí, bueno, eso es un poco lo que aprendí en los talleres de teatro, viste, con Ana María Junta, con Jorge Vara, que ahora estuvo también en la película en 1985, que hizo de Lambruschini, con Ernesto Claudio, que era, bueno, siempre te decían, bueno, hacemos como que estamos jugando y tener claro esto, de entrar en la psique de alguien y después salir, es como un juego medio saico. ¿Y te gusta leer? Pero es, sí, es como, bueno, jugar a ser otro. Y tenés que estar, vos, se nota que o leés o estás muy pendiente de la política, por lo que dicen los personajes, digamos, estás informado. Todo el día, recontra el día. Sí. ¿Te gusta o ya llega un momento de decir, uy, qué enbole esto, están discutiendo lo mismo? Sí. No, en realidad me gusta y estoy pendiente, y ahora por las redes es mucho más fácil. Me aburre a veces, sí, la agenda, de que todo el tiempo discutimos lo mismo, la emisión monetaria, el déficit fiscal y por qué no bajamos impuestos, que, viste, es como una mesa de polémica en el bar, en Loop, que todo el tiempo discutimos y uno dice una cosa, otro dice otra y no nos ponemos de acuerdo y no resolvemos nada. Y estamos en la misma. Eso me aburre por ahí, pero. Hay mucha gente que no sabe que hiciste mucho teatro, incluso el teatro del que muchas veces es considerado de poca calidad, quiero decirlo. No que yo lo considere, quiero decir, no prestigioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con nombres muy, muy populares. Lo hiciste a lo largo de todo el país. ¿Qué aprendiste de eso? No, pero este era teatro de buena calidad, porque estaba yo. Sí, no, por eso te digo. No, no, hay muchas, las giras son maravillosas, porque por ahí tenés que resolver cosas en el momento y vas a distintas salas. Por ejemplo, algunos espectáculos que hayas hecho. Super Macho, una obra muy desconstruida. Carlos Paz 2012 con Cocosili. Pleno éxito de Estravaganza, el comienzo de Estravaganza, que Flavio Mendoza salía todas las noches en un anibusín, saludando como Perón desde el techo. Gracias, gracias por venir, chicos. Y nosotros viendo cómo vendíamos una entrada con Cocos. Y bueno, teníamos que hacer... Y él nos aplastaba con la lima. Sí, sí, sí. Y teníamos que hacer de todo, qué sé yo. Pero era lindo, porque de golpe en esos momentos empezás a pelar el actor. Y estaba bueno, porque estábamos con Sergio Deni. Sergio Deni también nos contaba mucho de lo que era el ascenso y la caída de un artista. Y charlábamos con él esas cosas. Y bueno, te van quedando. Y los fracasos te sirven mucho. Sirven muchísimo. Escuchá, vamos a hacer un corte. Lo vas a hacer vos. Lo vas a mandar vos. A la vuelta, hagan lío. Hizo lío Ariel Tarico. Porque predijo a Víctor Hugo Morales. Y Víctor Hugo hoy mismo, hoy a la mañana, le contestó. Lo van a ver después de la tanda. Ariel Tarico hizo una cosa y yo digo, esto no puede estar ocurriendo. Estaba ocurriendo. Después lo hizo Víctor Hugo. Y hoy mismo le contestó. Víctor Hugo a Tarico. Después de la tanda, dale. Ah, no, mándela. Sí, mándela. Vamos a una tanda que Mañeto necesita facturar. Ha, 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 ha.